¡Suscríbete al canal! 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 y brillante a la par, fijaos las clonaciones para los globos consiguiendo destrozar todo ese compartimento, muy bien leído la base, porque se ha quitado la catapulta, es verdad que se ha quedado esa torre infierno un poquito descolgada, pero bueno, no pasa nada porque luego va a poder rematar, aquí no hay globos cohete, aquí los globos digamos que los utilizamos al inicio de la aldea, al inicio del ataque, no al final, pero la idea no deja de ser la misma, eliminar ciertas zonas con ayuda de los globos o con un gos si ya queremos rizar el rizo, aquí tenemos esa incursión, nuevamente son magos fiesteros, o sea que bueno, los magos normales también sirven, pero lo bueno de los fiesteros es que son mucho más veloces, lo cual pues por ejemplo nos aportan ese plus de rapidez a la destrucción tan importante, y luego como de un ejército de spam al uso, sustituyendo pecas y super magos por magos fiesteros o magos normales y golems de hielo, rematamos la jugada, una base que era simétrica, más que simétrica, cuadrangular, tiene una forma bastante sencilla, eliminando el compartimento de la izquierda, ahora empezando por abajo, y bueno, pues aquí Kronos que decide encima deleitarnos utilizando nada más y nada menos que los super duendes para acabar con el ayuntamiento, un golem para tanquear la catapulta de la derecha, y fijaos como dentro de los ejércitos de spam hay diferentes variantes, que siempre, o sea, no he querido traer un vídeo al uso, un vídeo normal del pecas más, porque ya hemos traído bastantes y estamos muy acostumbrados a verlo, pero para que veáis que se pueden hacer, pues maravillas, también atacando por tierra con estos ejércitos de pseudo spam, porque realmente yo no lo consideraría spam esto, o sea, tirando un golem para rematar la jugada con la luchadora por el lateral, lo super duendes para acabar con el ayuntamiento, o sea, que es un ejército que tiene varias fases y una combinación realmente elaborada, pero bueno, me gustaría, pues eso, que sacáis en claro del vídeo, que se pueden hacer estas modificaciones, que podéis leer las bases de manera diferente, que os atreváis también, al fin y al cabo, a ser imaginativos, que para eso es Clash of Clans, no cerrarnos siempre en banda y utilizar la misma combinación de pecas más, que sí, que es muy eficaz, que cuando atacamos por tierra, pues está muy bien, pero oye, se pueden introducir estos detalles siempre que, pues, que la aldea lo permita, ¿no? Si, por ejemplo, esta base, pues, podíamos hacerle un ghost, pues arriesgarnos y hacer un ghost, y aquí es que a Kronos incluso le termina sobrando un hechizo de invisibilidad que lo tira ahí al centro, y bueno, la reina arquera para rematar esa torre infernal que se había quedado en pie al inicio con esa incursión del Zeppelin. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, hasta aquí el de hoy, dejadme un buen like, si ha sido así, nos vemos mañana como siempre en el siguiente vídeo con mucho más Clash of Clans. Clash of Clans